Los coros de coro para la gloria, señor. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Tantas veces estoy vivido esperando palabras de amor, pero raro el momento de ver que salí en el que de vos. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. La boca de ti, porque yo no respeto y hasta la abraza y todo lo que importa en nada. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Si de adelante sirve de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Poder de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Poder de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Poder de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Poder de lo que importa en nada, olvídate de mirar que lo demás no te van a olvidar. Ellos se espaciaban en un colo de frío Y ahí estaba el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Presencia de Dios 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 Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Con la suma duración Se rompen las cadenas Y en el nombre de Jesús El diablo sale fuera Se rompen las cadenas Y en el nombre de Jesús El diablo sale fuera El diablo sale fuera el diablo sale fuera, el diablo sale fuera por el nervio 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Te necesito No sé qué sé Te necesito Yo sé 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 Esa es culpa de mí A lo que viva A lo que viva A lo que viva Cristo viva Cristo viva Cristo viva Cristo fue Todo se llevó No hay miedo No hay salida No hay salida No hay salida No hay salida ¡Gracias!